Música, 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 Música. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, felices Pascuas y bienvenidos una vez más a Música Press como cada sábado por RNN Canal 27. Hoy tengo un programa de lujo, un programazo Tengo por primera vez a los principales músicos de República Dominicana quienes han representado muy bien el jazz dominicano Y eso me alegra muchísimo tenerlos aquí. Por primera vez a The Dominican Jazz Project y él es ya de la casa Recibo nuevamente al cantautor dominicano Pavel Núñez, estará con nosotros desde Puerto Rico, la cantautora Juliana Y por primera vez en nuestros estudios el cantautor Vadir. Esto y más en Música Press. ¡Bienvenidos! Música, 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 Música Press. Y tal como dije al inicio del programa, recibo un cantautor que ya es de la casa Y cada vez que lanza un sencillo llega aquí a Música Press para presentarnos Y bueno, también está trabajando en un álbum que lo tiene sumamente ocupado Recibo nuevamente a Pavel Núñez. ¡Buenas noches, Pavel! Muy buenas noches, Millen. De verdad, gracias por ponerme frente a la gente que te sigue nueva vez Siempre abres puertas, ventanas y todo lo que haya que abrir para que uno pase por aquí Y me alegra muchísimo venirte a hablar de este álbum que me ubica geográficamente Y el cual he ido haciendo por partes, pero eso también me ha permitido apreciarlo de una manera diferente Pavel Trópico. Es el álbum que te tiene sumergido en el estudio desde hace más de un año Y es el álbum que tú consideras que va a marcar tu vida en un antes y un después. ¿Por qué? Yo te diría porque es la primera vez que me desdoblo a ese punto Yo he experimentado mucho, he hecho discos muy propositivos Pero yo creo que este tiene un doble filo Que primero cumple con lo propositivo, pero al mismo tiempo también se abraza a lo tradicional O sea, de alguna manera lo que es raro es yo estar haciendo un álbum tropical Pero es raro para la gente, para mí no Porque yo siempre he sido sumamente dominicano y orgulloso de ellos Lo que pasa con este álbum también es que tiene la carga emotiva de que Víctor Víctor en vida Me pidió mucho que hiciera un álbum tropical Y obviamente no va a poder ser testigo de lo que va a pasar con esto Pero sí fue un gran visionario porque a partir de que yo grabo el merengue Y va hasta allá, que lo lanzo en mayo del año pasado Pues empieza a pasar un sinnúmero de cosas con esta canción Hasta el punto de llegar a una nominación al Grammy como mejor canción tropical Entonces entiendo que Ioi, que es la bachata que estamos promoviendo Puede correr la misma suerte Una bachata moderna pero al mismo tiempo tradicional Hálame del arreglo Pues el arreglo fue un trabajo de equipo Entre un músico llamado Suamuelito, cariñosamente Michelle Martínez, el señor Abraham Martes y yo Que somos un equipo de producción O sea, yo tengo un equipo de producción Dijimos, ¿por qué no hacer dentro del papel trópico una bachata que tenga estos colores? Entonces llamamos obviamente a músicos propios de la bachata para que hicieran la base Y a eso le pusimos, vamos a decir, que el aditamento pop Con la guitarra eléctrica de Rafa Payán Los teclados que Samuelito grabó Una guitarra base y otra flamenca que hizo el señor Michelle Martínez Entonces como que eso hace que la bachata tenga colores de música del mundo Sin dejar de ser el elemento predominante La bachata de esquina o la bachata de colmado como la conocemos Y no solo la interpretas Sino que en esta ocasión te vemos por primera vez bailando bachata Pero bachateado, bachateado Por primera vez en un video, bebé Porque déjame decirte, déjame ponerte al tanto De que sus pasos han estado ahí siempre No fue de que yo me puse a practicar un mes antes de que para hacer el video Nada que ver Lo que pasa es que eso te deja totalmente en evidencia De que eres dominicano por completo Y no el alternativo, el rockero que conocemos desde hace muchos años Es que tú sabes que lo que pasa aquí Que hay como una concepción de que el que toca guitarra no baila Y también ven al cantautor como un tipo lleno de deuda Que viene a hablarte de tristeza Y no tiene nada que ver O sea, el cantautor tiene un momento de la canción Pero también puede ser rítmico Y yo creo que lo que viene a traer Pavel Trópico como aporte es eso Es un cantautor rítmico Porque yo no voy a dejar de ser cantautor Yo voy a seguir teniendo un vuelo poético Y voy a seguir teniendo un discurso Que evoque a la belleza de las metáforas Pero en esta ocasión poniendo de manifiesto Pues los ritmos que componen nuestro entorno En cuanto al arte se refiere Y volviendo al tema Es una canción que habla de las heridas del pasado ya superadas Pues sí De repente y hoy es una canción dedicable a usted mismo Porque es una canción que habla De la resiliencia Pero no de la resiliencia del que está en el hoyo O en el ojo del huracán Del desamor Sino de esa resiliencia y esa evolución después del amor Por eso una parte de la canción dice Y mira que aquí no hay rencores Solo hay una lluvia de luces colgantes que dejaste atrás O sea, este personaje está dejando en evidencia Que ya está en otra etapa de su vida Y yo creo que hoy Que es como se llama la bachata Pues tiene esa Vamos a decir que esa carga Esa responsabilidad De enrostrarle al que la escuche O al que decida asumirla como suya Que es y hoy Hoy, aquí El hoy y ahora El pasado ya no es Y el futuro es incierto Siempre es hoy Pavel Y vamos a hablar un poco de lo que fue el 2020 Un año en el que estuviste sumamente activo Tuve varias conexiones contigo A través de Zoom Luego nos vimos en sesiones retajilas Claro Y bueno Empezando el año Te sumergiste en el proyecto también Marca País Del que formaste parte Mostrando tu talento Sí, yo creo que el 2020 Yo debo hablar desde la postura del privilegio Sin olvidar que hay toda Todo un segmento Pa'l crew Yo sé que tú te acuerdas de eso Sí Hay todo un crew detrás de cámara Que la pasó muy mal Y yo no escapo a eso Yo soy parte de ese crew ¿Entiendes? Porque el entretenimiento Se mutió por completo Y todavía no está a todo volumen Va muy lento La reinserción De los artistas Yo entiendo que los artistas en general Hablan del año pasado No como el 2020 Sino como el 2019 O sea El 2020 es Yo diría que Que un tramo inexistente En la vida De los artistas Bueno, pero también muchos aprovecharon para grabar Claro Lo digo ya a nivel escénico ¿No? Ok Yo grabé Yo estoy grabando Estoy hablando de que No quiero ser pesimista con este mensaje Sino dar Poner sobre la palestra Y obviamente llamar a nuestras autoridades De que nos den por favor un chance De sacar la cabeza En pro de nuestro oficio Porque si bien es cierto que somos poetas No comemos rosas Ni vivimos del aire Los bancos siguen llamando Igualito Y vemos que ya hacen actividades De 200, 300 personas Con el distanciamiento social Claro ¿Qué impide que se haga lo mismo En un concierto? Ya los cines están abiertos Los restaurantes tienen Más de 8 meses operando Digo, 6 meses operando Con algunas altas y bajas obviamente Pero ahora están a su capacidad Algunas mesas de por medio Pero tú vas a los sitios y están llenos No, y muchos artistas están tocando En los restaurantes Claro ¿Han encontrado el escenario ideal En un restaurante? Los artistas alternativos Y algunos proyectos Que están empezando Haciendo covers y ese tipo de cosas Pues tienen ahí Como tú acabas de decir Una plaza idónea Pero los artistas que hacemos Grandes eventos Como yo cuando hago el Big Bang Y todo ese tipo de cosas Todavía esa industria No está motorizada Ni siquiera en un 30% Sin embargo Vuelvo y reitero Debo hablar de la postura Del privilegio Porque yo eché manos A herramientas Me adherí A la comunicación social Tengo un programa de radio Que se llama Paveles Radio Donde te quiero invitar A entrevistarte yo a ti Entonces Hemos hecho cosas Nos hemos movido Y por eso Damos gracias a Dios Te adaptaste Al nuevo sistema de vida Si me reinventé Dije bueno Yo nunca Había tenido la necesidad De echar mano A la comunicación social Por ejemplo Y me di cuenta Que era algo Que yo podía hacer De manera natural Y dije pues mira Ahí está este elemento Vamos a tomarlo Como bueno y válido Y Radio Televisión Dominicana Me abrió las puertas Y entonces estoy ahí En Dominicana FM Todos los días De 12 a 1 Del mediodía ¿Lo grabas desde tu casa? Si Todo el mundo sabe Que yo lo pregrabo Yo tengo Una camada de amigos Que me permiten Tener un muy buen contenido Porque me he ido Por la parte también De los cantautores Y hacer historias ¿Entiendes? O sea por ejemplo Hice un programa Dedicado a la Fania Hice otro Dedicado al merengue He hecho programas Dedicados a Silvio Rodríguez A Víctor Manuel Ana Belén A Pablo Millanés A los más jóvenes Como es el caso De Pedro Guerra Y voy haciendo Contenido Que la gente sienta Que tenemos Un pulmón cultural En la radio Y por eso Siempre le llamo A mis seguidores De la radio El club del café frío Y las cervezas calientes Aquellos que van Tras lo diferente Encuentran un espacio ahí Ya tengo que terminar Y no puedo dejarte ir Sin que me hables De la colaboración Que viene por ahí Con Frankie Con Santiago Cruz Sí Santiago Cruz Santiago Cruz Es un hermano Que me ha regalado La música Que me ha regalado Colombia O sea Hemos tenido Una muy buena relación Como colegas Y esa colaboración Es parte del Pavel Trópico Es la bachata más pop Que va a aparecer En el Pavel Trópico Y sale en el volumen 2 Porque Yo voy a ir Lanzando el disco Por volúmenes Por ejemplo Ahora a finales de mayo Yo lanzo El Pavel Trópico Volumen 1 Con 4 canciones Luego Ya más adentrándonos Al final de año El Pavel Trópico Volumen 2 Con 4 canciones más Y a principio de año Del 2022 Lanzo El Pavel Trópico Volumen 3 Con 4 canciones más Y las 8 Que ya habrían salido Para conformar Un álbum completo Muy bien Muchísimas gracias Pavel Por compartir con nosotros Tu buena nueva Esta canción Que definitivamente Te acerca A la música tradicional Dominicana Y pienso que también A otro público Si Definitivamente Me abre Me amplía el espectro Yo tenía mi miedo Obviamente De que el público Que es más trovesco Y más pop Pues de repente No lo viera Como bueno y válido Pero me equivoqué Positivamente Porque Lancé la canción Y recientemente El video Y ha tenido Una acogida inmediata Muy buena Tal vez por la melodía Que sigue siendo Un eje Que se parece a mí Que bueno Nuevamente Pavel Muchísimas gracias Y ahora si te dejo El escenario Para disfrutar Nosotros aquí De Y Hoy Gracias Pavel Vamos allá Si andas por ahí Buscando Lo que no has perdido Lo que nunca fue Ni es parte de ti Si andas queriendo Encontrarte Con lo que enterraste Sabiendo que muerto Lo dejaste ahí Si vienes buscando Respuestas Un mundo de preguntas Te te viene a tres Si buscas lo que no entregabas Es que estás consciente De tu soledad Y hoy Que nadie Te espera Y hoy Me abrazo Quisieras Y yo Que solía Esperarte Me fui Para Así Encontrarme De aquí En mi nube Estoy Tan feliz Y mira Que aquí No hay rencores Solo hay una lluvia De luces Colgantes Que dejaste atrás No Yo quiero Que sigas Contenta Que cumplas Tus metas Que tus días De glorias Salgas A buscar Si pasas Un día Por mi calle Y entonces De repente Quieres Un café Yo siempre Te abriré la puerta Por lo que un día Fuimos Por lo que un día Fue Y hoy Que nadie Que nadie Te espera Y hoy Me abrazo Quisieras Y yo Que solía Esperarte Me fui Me fui Para Así Encontrarme Y aquí En mi nube Estoy Tan feliz Y aquí Estoy En mi nube Estoy Tan feliz Música 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 Música